Ahora vamos a tener la presentación de Pablo Garayuzar, la cultura de la remezcla. Es ingeniero en informática y licenciado en psicología. Compagina su labor docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto con la de investigación en el área de la CNTIC y educación dentro de la Universidad de Deusto Tech Learning. Como profesor, imparte asignaturas relacionadas con las redes telemáticas, administración de sistemas, seguridad informática, web 2.0 y entornos colaborativos en la Facultad de Ingeniería y con las nuevas tecnologías del máster universitario en formación de profesorado de secundaria de la Facultad de Psicología y Educación. Como investigador, coordina varios proyectos en la cátedra telefónica de Deusto Nuevas Tecnologías para la Educación y participa en proyectos de investigación relacionados con los procesos de aprendizaje y con la investigación psicológica en Internet. Sin más, le dejamos trabajar hasta las 12 y 20. Bueno, buenos días. Me va a costar un poco engancharos a esto que os quiero contar porque después de haber visto el bosque de manos de bibliotecarias y bibliotecarías que hay por aquí, pues, como le comentaba, nieves, juego, juego fuera de casa, ¿no? Pero sí que creo que tiene bastante que ver con el contenido del curso, la teoría o la cultura de la remezcla y, sobre todo, me gustaría intentar que caíais en la cuenta de que, igual estoy diciendo de una herejía, pero cuando gestionamos una biblioteca estamos gestionando obras ya cristalizadas, que están ya terminadas, por así decirlo, y hoy en día cada vez hay menos obras ya terminadas y cada vez hay más obras en continuo desarrollo, ¿vale? Entonces, la cultura de la remezcla, pues, viene a hablar un poco de eso también y quizá es algo que nos tenemos que empezar a plantear, pues, desde el punto de vista de curadores de contenido y también desde el punto de vista de, pues, una biblioteca en general. Vamos a hablar de derechos de autor, quizá esto no tenga mucho que ver con la remezcla, así, inicialmente, pero luego ya vais a ver como sí, de autores y obras, y luego de la cultura de la remezcla como tal y haremos unas preguntas conclusiones. Entonces, vamos a empezar con derechos de autor para no iniciados, para damis, para torpes, como queráis llamarlo. Yo, antes de nada, no soy abogado, ¿vale? Ya lo habéis podido escuchar, entonces, si hay algún licenciado en derecho, jurista, abogado, como quiera llamarse en la sala, que quiera corregirme, pues, está totalmente en su derecho y eso que aprendemos todos, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a escudar un poco en la bibliografía, en lo que he podido leer. Nos suele dar un poco de pereza leer texto legal, supongo que casi nadie, dicen que la mentira más repetida a diario es que he leído las condiciones de uso, ¿no? Pues, casi nadie le gusta leer texto legal, pero, bueno, hay veces que no queda otro. Entonces, bueno, si lo que digo suena bien pero está mal, pues, estaría bien que lo comentáramos. Yo no tengo ningún problema en que me interrumpáis y en que me corrijáis, ¿vale? Doy clase en un aula en el que todo el mundo tiene portátil con conexión a Internet y cualquier cosa que digo puede ser consultada en la Wikipedia y corregida en tiempo real, ¿vale? Así que estoy acostumbrado a que la gente me corrija, porque, bueno, si supiese todo, pues, probablemente, no había poco que saber, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de derechos de autor? ¿Alguien sabe algo de derechos de autor? ¿Creéis que lo tenéis claro? Sí, vamos a jugar a las palabras encadenadas. Si yo digo derechos de autor, ¿vosotros qué decís? Sinde. Sinde. Obsoleto. ¿Obsoleto? Igual no juego tanto en casa. No, 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 no juego en casa. ¿Algo más? Restricción. Restricción. ¿Y divulgación? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver Igual Estamos más o menos de acuerdo en que Los derechos de autor están cercanos a Conceptos como la propiedad intelectual El copyright y demás ¿Y son lo mismo? Bueno Vamos a responder a la gallega, sí, pero no Realmente tenemos Como dos fuentes de Derecho En nuestra cultura Bueno, en otras culturas hay otras, pero Principalmente tenemos el Derecho anglosajón, common law Y el derecho continental O Derecho derivado del Derecho romano, entonces Como os digo, esto puede estar mal, pero yo creo que He leído lo suficientemente Bien como para llegar a conclusiones Correctas y el derecho anglosajón Se basa en En jurisprudencia Es decir, en En resoluciones de jueces Anteriores ¿Vale? Mientras que el derecho continental Se basa en leyes En En líneas generales ¿Vale? No sé si habéis visto alguna vez La peli esta de El indomable Will Hunting Y demás Bueno, el tío que hacía es Se leía toda la jurisprudencia Y gracias a que Era un poquito Pues iba ganando juicios Diciendo que en 1814 En la ley de Carros y carretas Decía que no sé qué Entonces yo puedo aparcar donde me dé la gana Y tal ¿No? Pues ese tipo de cosas Con las leyes eso no pasa Pero con las leyes lo que ocurre es que si Si alguien se equivoca en una coma Pues hay gente que lo aprovecha ¿No? Entonces Yo que soy un poco ingeniería Pienso que este es un enfoque más Inductivo De ir sumando evidencias Hasta llegar Hasta algo Mientras que esto es Vamos a hacer la ley general Y de ahí se deriva Todo lo demás ¿Vale? Entonces En Common Law En Derecho a los Sajón Hablamos de Copyright Mientras que En Derecho Continental Hablamos de Derechos de Autor Y no son exactamente lo mismo Los derechos de autor Supongo que esto Pues también lo sabréis bastantes Están Diferenciados en Derechos Morales Y Derechos Patrimoniales Y aquí os he puesto Pues El Arquetipo de Autor ¿No? Con su paleta Pinceles y demás Y luego aquí Pues El El del dólar ¿No? Entonces Son bastante diferentes Estas dos maneras De entender Los derechos de autor Y los derechos de autor Comprenden las dos ¿Vale? Los derechos morales No se pueden ceder Entonces No No hay posibilidad de comercio Hay Mientras que los derechos patrimoniales Si se pueden ceder Y aquí es donde está el dinero ¿Vale? Entonces Hay mucha Hay mucha gente Que se escuda en esto Que es lo que estamos todos de acuerdo Para intentar proteger esto ¿Vale? Ya lo vamos a ver Los derechos morales Pues son El derecho a la autoría Es decir Si tú has creado algo Pues Tienes derecho a decir que Eres el autor También tienes derecho a publicar Con un seudónimo O a publicarlo de forma anónima A divulgarlo A que se mantenga La integridad de tu obra No sé si Estáis al tanto De lo que pasa en Bilbao Con el puente de Calatrava Y demás Pues Hay Hay Para cortar Hay tela para cortar Derecho a la modificación Igual te has equivocado O quieres modificar A retirarlo del mercado Siempre y cuando pagues Una compensación A quien lo ha puesto en el mercado ¿Vale? Es decir Tú puedes Retractarte de algo Y decir Bueno pues compro Compro todas mis Mis novelas al editor Porque ya no la quiero publicar Acceso a ejemplar único Derechos así un poco extraños Bueno Lo que está claro Es que esto tiene que ver Con la figura del autor Que luego vamos a hablar de ella Y que son inalienables Es decir Si tú eres el autor Eres el autor Y ya está No puedes vender la autoría Salvo Anarrosismos Y cosas Similares ¿Vale? Supongo que Estamos al tanto de eso Pero en principio Pues por aquí va la cosa Y el El derecho De autor Patrimonial Lo que tiene que ver Es un poco con todo Lo que tiene Relación con Con el dinero ¿No? En derechos de explotación Como reproducción Distribución Comunicación Transformación O Derechos de remuneración Alquiler De películas Por ejemplo Comunicación pública Copia privada Bueno El derecho a copia privada No es un derecho Patrimonial como tal Pero La compensación Por el derecho De copia privada Pues lo que Se está articulando aquí En Formática Luego hay algunas obras Que tienen El derecho a un porcentaje De la venta Me parece que En cuadros En obras pictóricas Si pasa la venta De 1800 euros El autor Percibe No sé si es el 3% De la obra O algo así ¿Vale? Entonces Que Que a un pintor O sea Que se mercadee Con sus obras O sea A un pintor Le viene bien Siempre que Alcanza Un nivel mínimo Entonces Derechos de autor Morales y patrimoniales Los morales Son Los que Entendemos Como Más Más Naturales Más Si eres el autor Pues eres el autor Y ya está Y tienes Algunos derechos Y los patrimoniales Son más cercanos Al mercado ¿Vale? Se pueden vender Se pueden transferir Y demás El copyright Esto es una simplificación Pero se centra Sobre todo En esta parte De De los derechos ¿Vale? Luego también hay otros derechos Pues El fake use Y demás Que Pues en nuestra Legislación No están contemplados Entonces Bueno Hasta aquí Más o menos Vamos bien Con el tema De derechos de autor Prohibidad intelectual Y demás ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para proteger nuestras obras? Es decir ¿Qué hacen los autores Para proteger sus obras? Desde 1979 Nada No hace falta Nada Realmente El convenio de Berna Lo que indica es que En cuanto tú le das a guardar O Levantas el boli Del papel O lo que sea Eso ya está protegido Por copyright Anteriormente Esto no era así ¿Vale? Había Que especificarlo Y había que decir Pues que estaba protegido Por copyright Y demás Y Hay algunos Editores Y publicadores Que se han olvidado Han tenido Olvidos con esto Y Por ejemplo Me parece que Que la peli De la matanza de Texas Se olvidó poner el copyright Al final Y está en el dominio público Antes de ti ¿Vale? Entonces Si queréis hacer un videoclip Macarra Con fotos O fotogramas de eso O cachos de vídeo Pues lo podéis hacer Y no tenéis que pagar Rechos de auto Pero para todo lo demás Esto es lo que Lo que tenemos Es decir El registro de la propiedad intelectual Y el registro de todo esto Más evidencias Públicas De que eso Lo has hecho tú ¿Vale? Pero Incluso no habiéndolo registrado Pues en principio Desde el convenio de Berna Está protegido por copyright Tal y como lo hemos comentado ¿Vale? Pues ¿Cuánto duran estos derechos? Bueno Los derechos morales No prescriben nunca Es decir No es que La quinta sinfonía De Beethoven Sea de Beethoven Durante 100 años Y luego ya No sea de nadie El resto ¿Vale? Los derechos morales No prescriben Y los patrimoniales Sí Se pasa de Típicamente un copyright A El dominio público ¿Vale? Entonces Aquí por ejemplo Tenemos un fotograma De la película Metropolis Que tiene ya un montón de años Pues ya está en el dominio público También Podríamos hacer un videoclip O la portada de un disco Cualquier cosa Con fotogramas de esta película Y no habría ningún problema Bueno Sí Pero no Otra vez aquí Tenemos algo muy curioso Que supongo que algunos ya conoceréis Que es el El Mickey Mouse Copyright Act Que es Un poco la La relación que ha hecho la gente Entre la edad de Mickey Mouse Que crece linealmente Con las extensiones del copyright Que se han ido haciendo A nivel internacional ¿Vale? Porque aquí hay convenios internacionales Y esto es como Como la Como la guerra fría Tú pones 7 misiles Pues yo pongo 27 Tú 27 Y yo 727 707.000 Y así ¿No? Entonces A cada lado del charco Se ha ido subiendo En la edad de vigencia Del copyright Sucesivamente Y curiosamente Esas dos curvas Nunca se han cruzado ¿Vale? Así que Pues bueno Hay gente que sugiere Que hay Un lobby potente Por detrás De hecho Este logotipo Es muy Muy claro en ello En el que bueno La panjarita de Mickey Es un infinito Precisamente por eso Porque Algo que no es infinito Pero es extensible Infinitamente A todos los efectos Es infinito ¿Vale? Entonces Hay mucha controversia Con este tema Con el tema De la duración del copyright Y demás Y más que antes Os quiero comentar Un par de cosas Sobre la hipocresía De los editores ¿No? Que 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 hacen siempre Gala De ponerse del lado De los autores Y quizás no sea así Bueno La propiedad intelectual ¿Qué? Hemos hablado de derechos de autores Hemos hablado de De Copyright La propiedad intelectual Hay Gente que Que la ve en conflicto El copyright Realmente Nace de un conflicto Antes Hemos visto solamente Una parte del conflicto Restricción Sinde No sé qué Tal Bueno Es algo que En principio Tú dices copyright Y Ya nos ponemos De mal Entonces Esto de abierto Y cerrado a la vez Es lo que pasa Con el copyright Es decir En teoría Esta es una ley Que intenta Fomentar la divulgación Pública de las obras Es decir Que la gente No se guarde Sus secretos La receta De no sé qué No la voy a comentar Porque si la digo Pues todos los restaurantes De la zona La van a poner O cosas así Entonces Vamos a Intentar Incentivar La divulgación Pública Pero por otro lado Vamos a poner Restricciones a la distribución Entonces Te lo quiero dar Pero no te lo quiero dar Pero bueno En realidad Si te lo quiero dar Pero no como tú quieres Sino como yo quiero Y al final Es un jale Entonces El copyright Nace de una contradicción Como tal Que algo queremos Que sea público Y privado A la vez Y la propiedad intelectual Incluso hay gente Que plantea Que es un oxymor Una contradicción En términos Porque si es propiedad No puede ser intelectual Y si es intelectual No puede ser propiedad ¿Vale? Entonces La propiedad de algo En teoría es un Cuando nosotros tenemos algo Por ejemplo Un prado Pues debería Ser un bien antagónico Es decir Si el prado es mío No es vuestro Y si es vuestro Y mío a la vez Pues es nuestro Pero no será de otros ¿Vale? Entonces Es algo Que podemos Identificar claramente Como Antagónico Y luego Para que se pueda Delimitar la propiedad Pues debería ser Un bien excluible ¿Vale? Hay veces que El bien excluible Es complicado Por ejemplo En Gibraltar Con las aguas internacionales Pues están las patrullas A leche limpia Pero bueno En principio Ellos tiran sus rayas Y dicen Bueno A partir de esa olla Esto es mío Y a partir de ahí Es lo tuyo Y demás Entonces Bueno Si pongo un cerco En el prado Pues no entráis Lo he podido excluir De vuestra entrada Mientras que El intelectual Es comunicable Sin pérdida O sea Difícilmente antagónico Es comunicable Sin pérdida Que yo haga una copia Digital de algo Lo duplica No lo mueve De un sitio a otro Que lo mueva De un sitio a otro Si algo se mueve De un sitio a otro Está significándose Que en un sitio Se está destruyendo ¿Vale? Esa destrucción Puede ser artificial Se puede hacer Es decir Yo digo Tengo un servicio De préstamo De películas De Disney Y solamente Tengo tres En alquiler Y son digitales Es como que tienes tres Si cuando yo La copio ahí Ya no tienes cuatro No, no Pero es que yo Tengo que destruirla Aquí ¿Vale? Entonces Lo que os estoy comentando Es que Lo intelectual Es comunicable Sin pérdida Aunque hay Mecanismos Que intentan simular Lo que pasa Con los bienes Materiales En lo inmaterial Y luego Bueno Pues esto mismo Al ser inmaterial Es muy difícil De excluir Es decir ¿Dónde ponemos La frontera? ¿Dónde ponemos El cerco Al prado Intelectual? ¿Vale? Entonces Hay gente que No está muy a gusto Con el término Propiedad intelectual Aunque bueno Hay mucha gente Haciendo dinero Con esto Entonces Es el término Más aceptado A nivel Internacional Pero yo creo Que el concepto De propiedad intelectual No es neutral Es decir Ya partimos De un supuesto Que está No en el medio De la raya Sino Posicionándonos aquí ¿Vale? Cuando alguien Intenta plantearte Un debate En el que te posiciona Para que juegues En su campo Pues Es un debate Un poco Pues Peligroso Entonces El primero De los Problemas Que plantea La propiedad intelectual Es Que hacen una Igualdad Entre lo material Y lo inmaterial ¿Vale? No los expertos En propiedad intelectual Pero sí La El imaginario Que se Que se desprende De muchas de las cosas Que hablan Con Sobre propiedad intelectual Entonces Esto lo tenemos Que tener claro No es lo mismo Material E inmaterial No sé si Conocéis La La cita Esta De George Bernard Shaw Pero es bastante clara Es decir Si yo tengo una manzana Y tú tienes una manzana Y las intercambiamos Cada uno Nos quedamos Con una manzana ¿Vale? Pero si Yo tengo una idea Y tú tienes una idea Y las intercambiamos Nos quedamos Con dos ideas ¿Vale? Es una simplificación Porque las ideas A ver cómo se intercambian Así tal cual Pero Pero bueno Es un poco Para que nos demos cuenta Que Hay cosas que Cuando se comparten No Se pierden Sino que Igual hasta se mantienen ¿Vale? Incluso se pueden duplicar No sé si Alguna vez habéis ido Al cine Habéis comprado Una película original Y demás Y os han puesto Este Este spot ¿No? De la piratería Es un crimen Y demás Ehm Aquí You wouldn't steal a handbag You wouldn't steal a car You wouldn't steal a baby You wouldn't shoot a policeman And then steal his helmet You wouldn't go to the toilet In his helmet And then send it to the policeman's grieving widow And then steal it again Downloading films is stealing If you do it You will face the consequences Bueno, probablemente no hayáis visto este Este es uno que parodiaron En una serie de televisión Que se llama IT Crowd No sé si la conocéis Estaba bastante bien En mi facultad Es como la La Biblia ¿No? Y Pues Hace un poco De broma Con el tema este De llevar Esta igualdad De lo material De lo material De lo material Al absurdo Está claro Que robar Un bolso No es lo mismo Que copiarse Contenido digital Y que bajarse Una película No es lo mismo Que hacer una palanqueta En un coche Y llevártelo En plan Laquilla ¿Vale? Entonces Ese tipo De asociación De ideas Como cuando Esperanza Aguirre dice Que los maestros Trabajan 20 horas A la semana Y ese tipo De cosas Que es como Bueno, luego me retracto Pero tú ya lo tienes aquí Y no se puede No pensar las cosas ¿Vale? El típico De no penséis En un oso Blanco Pues Pues el oso blanco Está ahí En vuestra cabeza ¿Vale? O sea Entonces Este tipo De campañas Son las que Juegan un poco Con lo que os he comentado ¿Existe alternativa A esta Primera Versión Del copyright Propiedad intelectual Y demás Que hemos visto? Bueno, pues Sí Esta metáfora Del semáforo Lo ejemplifica Y dice Bueno, que El copyright Sería como Si nos posicionamos En la luz roja De compartir O de distribuir Nuestra obra Pero hay Licencias Que podrían estar En todo el rango De colores Desde el rojo Hasta el verde Y luego Maneras de Liberar nuestro contenido Con licencias Copiles O incluso El paso Al dominio público Y todo esto Está recogido En la legislación De propiedad intelectual ¿Vale? Entonces Propiedad intelectual No significa Todo cerrado Y demás La mayoría De las cosas que hay Han estado cerradas Pero Ahora Estas dos luces Están empezando A ganar Un poco de esfuerzo ¿Vale? Están empezando A cambiar El semáforo Y quizá Nosotros estamos Muy acostumbrados A trabajar Con obras Protegidas Por copyright Tradicional Entonces el copyleft Estaría un poco Por aquí En todo este Arcoiris De posibles licencias Pero Creative Commons Nos permite ir Desde el copyright Restrictivo Hasta el dominio público Tal y como queramos ¿No? No todas las obras Pueden liberarse De la misma forma Y por eso Pues Lorenz Bessing Y compañía Diseñaron Estas licencias Que pretenden ser Sencillas De elegir Entonces nosotros Tenemos Unas cuantas Chapitas Estas que podemos Elegir Y decir Por ejemplo Si queremos Que se nos reconozca Como autores o no Que sea obligatorio Que se nos reconozca Como autores o no Nuestra autoría No la perdemos Pero si por ejemplo Yo licencio Una foto que cuelgo En Flickr Con la licencia Creative Commons Si le pongo La chapita de Buy Cuando un periódico La utiliza Tiene que decir Que es mía ¿Vale? Y eso no está pasando Ahora mismo Porque se piensan Que las licencias Creative Commons Son pues Un conjunto De iconos Que se han inventado Unos hippies Melenudos Que estaban En una asamblea ¿No? Pues no ese es el caso ¿Vale? De hecho Lorenz Lessig Es catedrático De derecho En Harvard Y se han adecuado Las La legislación Internacional De copyright A este tipo De licencias Y son Son defendibles De hecho Hay sentencias En España En las que Se han ganado Apoyándose En este tipo ¿Vale? Pues bueno No os quiero contar Mucho rollo De esto Si me gustaría Recalcar Que Tanto la autoría Como el concepto De obra Intelectual Ha sido Tremendamente Sobrevalorado En los últimos Tres o cuatro siglos Es decir Los autores Son dioses En nuestra cultura Y están dejando De serlo La gente Está empezando a creer En otras cosas Y aquí Hay un Un cisma Importante ¿Vale? Tenemos un montón De gente Que se supone Que son Influidores O Gente que Influye En En el pensamiento De otras personas Y que no lo están Consiguiendo Se pensaba que Si salía David Lisbon Diciendo que no Copiáramos cosas Pues que un montón De gente Dejaría de hacerlo Y no ha sido así Entonces bueno Por ejemplo Autor no es tan No es tan Antiguo Pero nos hacemos Un poco A la idea También salió De Metallica Cagándose en todo Y los heavy Siguen copiando Pues todo tipo De contenido Sin problema El concepto Autor No es O sea El concepto Autor como tal Existe hace un montón Pero no se ha hecho Tante hincapié Hasta Pues el estatuto De Anne En 1709 Y todo lo que Tiene que ver Con el romanticismo En el que Pues hay Un individualismo Extremo Un afán De trascendencia Se potencia Sobre todo Eso Hasta entonces Pues la autoría En los textos literarios Era simplemente Una garantía De calidad Y en los textos científicos Una garantía De certeza Pero había un montón De cosas De las que No se conocía Su autoría Y seguían Divulgándose O incluso Conociéndose Su autoría No se le daba Valor por ser Desautólogo Sino por El contenido En sí Y los textos científicos Estamos viendo Como ya la autoría Pues está bien Pero si un autor De repente De gas A pesar de que Lleva 300 o 400 años Funcionando bastante bien Sobre todo en el siglo XX En el que La industria cultural Hizo Mucha bandera De estas dos Ideas Entonces De la importancia De los autores Hemos pasado también A la importancia De las obras Y así como El copyright O la autoría Generaba una tensión Las obras También generan Otra tensión importante Que es La de La idea Frente a La expresión De esa idea Es decir Tú no puedes Proteger Con copyright Una idea Ni siquiera Con propiedad Industrial Puedes Patentar Una idea Solamente Puedes Proteger Con copyright La expresión De esa idea O Patentar Un proceso Industrial Y demás Entonces Hay mucha gente Que esto no lo tiene claro Es decir Tú Te imaginas en la cabeza Una foto perfecta Haces una foto mediocre La subes a flique Y resulta que otra foto Mejor que tú haces La foto que tú tenías en la cabeza Me la has copiado No sé qué Y tal Bueno a ver Miremos las fotos Tu foto Es regulera Y la mía está bien Y hay muchos más criterios De comparación Entonces Las ideas Por ahora No se pueden Proteger Mediante propiedad intelectual Y eso es algo Que tenemos que tener en plan Y aquí una pregunta Un poco provocadora ¿Existen las obras originales? ¿Veis? ¿Existen las obras Originales? Original Que no se basa en otra Estamos de acuerdo entonces En que todas las obras Se basan en otra El cípico Caminamos a hombros De gigantes De Newton Bueno pero que no es de Newton Sino que Es de muchos siglos antes De hecho De algunos más ¿Vale? O sea que al final Vamos hacia atrás Y porque aquí ya Se dejó de escribir Casi O sea que si no Podríamos ir hasta Hasta muchos siglos Para atrás ¿Vale? De hecho hay Revisitaciones de esto Como Si he ido tan lejos No es porque haya No es por mí Sino porque estoy rodeado De nano A la gente Un poco sobradita Como el Nobel Del 69 Hacemos por aquí Pero aún así Tenemos un montón De demagogia Audiovisual Financiada públicamente En la que Pues nos dicen Que si eres legal Eres legal Ya metiendo un poco El rollo de Lo legítimo Y lo legal Y como Pues un montón De contenidos Que hay aquí No son ciertos Pero calan ¿Vale? Lo que os decía Del oso blanco No sé si habéis visto Este vídeo Pero A mí se me cae El alma en los pies A ver Si has creado algo Me lo quedo ¿Tú has inventado algo? Un libro Un videojuego Una canción Pues me lo robo ¡Ja, ja, ja! Lo que hace Se llama Piratería Esto es Un acto delictivo Que consiste En reproducir Una obra Sin la autorización De la autor No les piden permiso A los creadores Y les robo Bueno, yo tengo Yo tengo un hijo A la edad de hacer Estos ridículos Bueno, saldría Al esta y me lo llevaría A casa, ¿vale? Porque me parece Una manipulación De la infancia Alucinante Y sobre todo Los mensajes Pues están un poco A la altura De lo que De lo que se maneja También en este tipo De campañas, ¿vale? La demagogía Está a la orden Del día Y esto Pues nos reímos Al un niño Diciendo ¡Ja, ja, ja! Os copio todo Os robo todo Pero ya El pirata Asociado A la copia De contenidos Digitales Pues lo tenemos Más que metido En el imaginario Colectivo Más hipocresía Aquí recientemente Pues he hablado Del tema Antonio Vizasola Presidente de ProMusicae Diciendo En el país Que la aparición Destacada en nombre De España Entre los países Menos respetuosos De la propiedad intelectual En todo el mundo Constituye una deshonra Nacional No por reiterada Y esperada Menos dolorosa ¿Qué es lo que pasa? Que Wikileaks Es nuestro amigo Y nos dice Que Un par de años antes El propio Vizasola Pidió a Estados Unidos Que España Entra en esa lista ¿Vale? Lo malo es que Son más torpes Que nosotros En lo digital ¿Vale? Porque no No lo dominan Entonces Llegan este tipo De ridículos Y luego van a la tele Encima de defenderlos Y con los papeles En la mano Pues siguen haciendo ¿Vale? Un poco La industria Sobre todo La industria musical Nos habla todo el rato De ser original Ser original Y no sé si habéis visto Este vídeo Pero es muy claro También Sobre Que entendemos Por Originalidad Entonces Un grupo amateur Estaba en el ensayo De una canción Y dice ¿Reconoces esta canción? Y dice Sí, sí Es esta otra Y me dice No, no Era otra Los mismos cuatro acordes Repetidos por la industria I was lonely then Before But that's okay People killing People dying Children hurt When we're crying If you practice What you preach You can turn The other cheek Cause you were amazing And we did amazing Things If I could Then I won't I'll go Wherever you will go Don't let the days go by So tell me why Should I let you go Cause we are gonna be Forever you and me Where I go I just don't know I gotta, gotta, gotta Take it soon Say you're gonna stay Now I need to know it And I want a TV embrace And I want a TV embrace And she will be loved And she will be loved Hope I can live With or without you And ever I fall At your feet You let your tears Am I not pretty enough Is my song This is the middle of the video If you want If you want If you want To come to me When I leave a place of trouble Mother Mary comes to me Sometimes I feel like I don't have a partner I started with the man in the mirror Can you feel the love tonight? lo dejamos aquí porque creo que el concepto ha quedado claro la gente que nos grita que seamos originales y demás está basándose en un montón de cosas que no son suyas y de hecho ha habido conflictos claros y legales entre grupos porque me has copiado esa canción ya pero es que tu canción es exactamente igual que esta otra y que esta otra y que esta otra y que esta otra y que ya no me quedan acordes en la guitarra para poder tocar una canción que sea original entonces además no sé si habéis visto un vídeo de de Bobby Ferret sobre la escala pentatónica que es alucinante no os lo quiero poner porque no da tiempo pero bueno ya aprovechando que Nieves tiene un montón de enlaces etiquetados con eso ya meteré yo más enlaces por ahí con esa etiqueta sobre otro tipo de vídeos pero bueno es que es normal que nos gusten las mismas canciones y esas canciones sean populares porque trabajan sobre armonías que son comunes más y progresía de los editores y demás pues por ejemplo Disney que ahora mismo hace bandera del copyright a tope ha estado expoliando el dominio público durante 100 años incluso dominio público que nosotros bueno dominio público no copyright que nosotros no conocíamos como por ejemplo el rey león que puede decir mira por fin no hacen aladino o sea no solamente les falta no sé los tres mosqueteros lo tienen hecho o no igual tienen una película de de telefilm pero esta vez el rey león dicen bueno pues el rey león es algo nuevo y tal no en el 69 hay una película de animación que era el emperador de la jungla y está copiada plano por plano lo que pasa que adecuándola un poco a nuestra cultura no tenemos emperadores sino reyes y tampoco estamos en una jungla con manglares y demás sino que pues África nos queda más cerca ¿vale? entonces incluso gente que ha hecho sus grandes fortunas trabajando simplemente en la compraventa de royalties musicales pues ha copiado mucho de lo que es su esencia de de otros autores sobre todo aquí el problema está en que no se les da crédito ¿vale? es decir si lo copias y dices esto es de este pues estupendo pero si no lo dices ¿cómo baila este? mira como baila como bailaban no 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 es no no es otra cosa que eso ¿no? eh no la encuentro ahora bueno tenéis un vídeo también en en Youtube que que explica precisamente esto ¿no? el tema de que copiar está bien está bien siempre y cuando digamos de donde hemos copiado aquí tenéis un vídeo comparando los movimientos en la película de principito pues Bob Fossek que es un un bailarín muy conocido pues prácticamente inventa Michael Jackson ¿vale? o sea todos los movimientos típicos de Michael Jackson pues lo que pasa es que luego Michael Jackson es un bailarín excepcional entonces los hace mejor ¿vale? pero bueno Michael Jackson no deja ser un bailarín de remezca que ha tomado pasos de gente muy buena y quizá los ha mejorado Apple es el paradigma de la propiedad intelectual hoy en día es como si piensas en alguien que te está restringiendo derechos de propiedad intelectual este es Apple con DRM peleas también de propiedad industrial con patentes con todo el que se ponga por medio es el mayor imperio de la restricción y como tenemos en nuestro cerebro atámico algún tipo de mecanismo osado masoquista es líder en ventas ¿vale? entonces el tema el tema de que nos metan caña como que como que nos va además que todo se ha redondeado y con 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 transparencias pues también nos gusta ¿no? es igual también es otro puesto del cerebro atómico que hay por ahí esta es la bandera de Apple en los 80 una bandera pirata con el parche del logotipo de aquel entonces y es una cita no apócrifa de Steve Jobs en el 82 es más divertido ser un pirata que enrolarte en la en la marina un poco lo que hicieron su gran éxito en los 80 fue el Macintosh pero pero no es este que es el el Xerox alto sino que es este otro de aquí está copiado todo es decir en Xerox se inventó el interfaz gráfico de usuario se inventó el ratón se inventó el microcomputador se inventaron un montón de cosas y Apple lo único que hizo fue piratearlas en su sentido original ¿vale? es decir ir y embarcar en Xerox y robarlo ¿no? entonces robarlo casi físicamente entonces esta gente que nos está diciendo ahora que pierde un montón de dinero con las descargas ilegales y ese tipo de cosas pues son los que hace 20 o 25 años les parecía más divertido ser un pirata que enrolarse en la humanidad entonces bueno llegando un poco al tercer punto de lo que quiero comentaros hoy entramos en la cultura de la remezcla y bueno casi todo el mundo sabemos lo que es un DJ que hace remezclas y demás pero quizá no hemos profundizado en el concepto de crear ¿qué es crear? y hay mucha gente que dice que crear es extender seleccionar y recombinar y esto es 100% curación de contenidos ¿vale? o sea sobre todo nos hemos centrado mucho en la selección en todas las intervenciones anteriores seleccionar de todo lo que hay lo que nos interesa y demás pero también tenemos que tener en cuenta que hay una extensión de lo que ya hay en cosas mejores solamente os comentábamos como Michael Jackson había extendido después de haber seleccionado bailes de gente que bailaba muy bien y los habían mejorado ¿no? entonces aquí bueno tenemos una foto de la NASA porque precisamente eso es lo que hace o sea si tú de repente llegas a a mitad del Amazonas y dices bueno en 30 años os quiero ver en Marte pues probablemente no sepan ni qué es Marte ¿vale? entonces la NASA es el paradigma un poco de ir aprovechando todo el conocimiento que ha habido hasta ahora para ir un paso más allá y luego además muchas de las cosas que se han desarrollado para la NASA pues se han revertido en el bien público esa es un poco la cara buena de la propiedad industrial por ejemplo que solamente tiene 20 años de duración y en 20 años se han ido publicando muchas cosas y la recomendación es un poco de lo que os venía yo a hablar aquí o sea remezclar cosas pues es otra forma de crear es otra forma de ser creativo se puede remezclar cosas para mal estamos hartos de la cocina de fusión que nos hace no sé qué o de el flamenco con bossa nova con jazz y con no sé cuál ya ha habido gente que ha remezclado de la misma forma tantas veces que ya no son remezclas sino que es un poco recauchillar la idea ¿no? pero casi todas las remezclas pues tienen un toque creativo el concepto remix como tal surge en los 80 en Nueva York y Jamaica sobre todo con los disc jockeys pero no es hasta esta década a la que la gente pues empieza a pensar seriamente en todo esto aquí tenemos un libro de Lorenz Lessig el creador de Creative Commons donde da su opinión este es un libro que se ha hecho muy famoso pero hay mucha gente que ha escrito antes sobre la remezcla es un libro muy fácil de leer y es descargable gratuitamente desde aquí porque bueno si el creador de Creative Commons no licencia su contenido como Creative Commons pues tenemos un problema de coherencia ¿no? y no es eso lo que ocurre con Lorenz Lessig que es un una persona súper coherente no sé si conocéis a Steven Colbert que es como una especie de Wyoming a años luz de distancia de Wyoming en Estados Unidos un cómico que tiene un intermedio o un como queráis en Brasil y suele traer a alguien de fuera y la rey le tapa a Lorenz Lessig para hablar de su libro y no es una entrevista es una manera de meterle mogollón de caña está todo el rato en pieza de caña y entonces bueno explican el libro y tal y le llaman comunista y tal que son Estados Unidos y este es Lorenz Lessig no tiene mucha pinta de comunista entonces este le ridiculiza le dice bueno pues como yo voy a me creo tu idea voy a pedir un poco de contenido a tu libro en la parte de remix le llamo Mi Mix borro tu nombre pongo el mío y ahora bueno como se me da bien dibujar un Snoopy voy a pedir un Snoopy entonces bueno ya he añadido el contenido ¿te parece bien? y le dice Lorenz Lessig bueno ahora llévalo eso a 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 más dinero por ese libro que por el que estoy vendiendo yo en Amazon no no y dice muchísimo más porque lo ha hecho él entonces has añadido el contenido bueno bueno dice que que nadie remezcle y no sé qué tal la gente que se iba a poder sabía que era una incitación a que... No, 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 no. Bueno, Eclectic Method es un grupo de remixers pseudo profesional porque hacen unas cosas alucinantes y os animo a seguirlos en Youtube porque podéis perder tardes enteras viendo remixes de Eclectic Method. Están super bien hechos y un poco ejemplifica muy bien esta cultura de la remezcla. En este libro se habla de una dicotomía entre la cultura red only de solo lectura y la cultura red writing. Por eso os comentaba al principio que estamos muy acostumbrados que en una biblioteca solamente haya contenidos red only. Un CD-ROM, un libro, un PDF de una revista digital, pero es un PDF, no es un gráfico que se va actualizando y se va comentando en tiempo real y demás. Entonces, bueno, Eclectic propone esta dicotomía de la cultura red only, solo lectura como un vinilo, una cultura pasiva, aquí tenemos un niño viendo el Disney Channel o similar, clan, ha salvado a muchas familias, de forma totalmente pasiva. Los videojuegos como un producto cerrado, los dispositivos no se pueden modificar, salvo que seas un hacker y demás. Y la cultura mezclada con la industria cultural, que no es exactamente lo mismo. La industria cultural proporciona dos cosas muy importantes que son promoción y distribución, pero resulta que Internet también es un mecanismo de distribución y la promoción está viniendo cada vez más de prescriptores sociales y no tanto de merchandise. Entonces, frente a esto tenemos la cultura de lectura-escritura, el paradigma de esto es la Wikipedia, que todo el mundo puede contribuir. ¿Cuántos de vosotros habéis contribuido a la Wikipedia? ¿Podéis levantar la mano? Un porcentaje totalmente diferente a la población general, pero no llegábamos a la mitad. Aún así, esto es súper colaborativo y demás. Muy activo todo el tema de los mass-ups, de las mezclas, de los collas, de todo esto que ahora mismo es mucho más fácil de hacer. Antiguamente, pues yo qué sé, en el siglo XIV hacer una imagen como esta, tendrías que ser un genio. ¿Vale? Porque, a ver, ¿cómo se te ocurre que las imágenes se tapen? Tendrías que estar borrando más que dibujando. Ahora es, cógese un taco de revistas y unas tijeras, las pegas y ya está. ¿Vale? Y es algo que puede hacer un niño de cuatro años. Eso mismo está pasando ahora con el contenido audiovisual. Antiguamente, tenías que ser un editor y tener un estudio en casa para poder hacer lo que hoy en día, con cuatro clics, pues hace la gente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de mass-ups amateurs. Hemos visto el de click method que es casi profesional. Pero bueno, aquí tenemos, tenemos alguno. Hay gente que se dedica a coger canciones de YouTube mismo y darse cuenta de que tienen un tempo parecido y los acordes que comentábamos antes, para quitarles la voz y ponerles otra. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la típica canción de Police a la que le han metido la mod de Chasing Cast. Bueno, tenemos otros ejemplos de la música muy bien. O un cast que hace ahí una música un poco amberra, mezclado con con Freddie Mercury Queen y mi compañía. ¿Vale? En principio parece que no pega mucho, pero... Bueno, pues así puedes poner esta canción en la discoteca y que la gente sale en el que ya no va a hablar. Incluso una canción que a vueltas está de moda por un meme en internet, como la de Rick Asley, no sé si conocéis Rick Asley, es un crack de los 80, mezclado con Nirvana, otro crack de los 90, y nos genera cosas tan raras como estas, pero bueno, puede tener su bien. De haber ganado el día de aquí ojalá, pero haganlo muchas horas ahí. No sé si, no se cuento a las cosas. ¡Gracias! No se cuento a las cosas, sí. No se cuento a las cosas. No sé si son de los 1. No se cuento a las cosas, sí. Bueno, todo el macarrismo de Nirvana con... no sé cómo llamar este tipo. Hay grupos incluso que basan toda su discografía en esto. Tenemos un grupo que se llama Vitalica, que es todas las canciones de los Beatles tocadas como si fueran Metallica. Que lo quita la voz, todos los tempos, todo, y tiene gustos enteros, supongo que no os podré entender porque tendrá muchos problemas legales. Y luego hay gente que piensa más ritmo en esto y hace cosas bastante chulas. No sé si conocéis a Pogo, es otro remix ya casi profesional. Ha cogido fragmentos de Up y ha hecho una canción nueva. No es que haya mezclado dos y ya está. Empecé a inventar la canción por su vida. ¡Gracias! 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 No es una canción sin más, pero si la tenéis en bucle dos veces ya no os la podéis sacar en la cabeza vos. Y bueno, si alguna vez montáis una fiesta en casa y hay pelea con qué música pachanguera poner... Hay gente que la mecánica pachanguera y en 5 minutos tienes contentos a todo. Y lo voy a poner a esta canción ayer. ¡Gracias! 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 No quiero que alguien que odie este tipo de canciones muera de sobredosis, pero vamos, se ve un poco que hay gente muy dedicada a hacer cosas nuevas con canciones que no han hecho ellos. El ejemplo de la peli Up quizá sea el más claro. Es decir, a partir de algo que ni siquiera es una canción, generará una canción simplemente remezclando contenido. No es contenido original, como lo entienden los editores y publicistas, la gente que edita o publica cosas, sino que es contenido original en el sentido que aporta algo de originalidad. De hecho, hay gente que incluso utiliza los mass apps no solamente como una forma de creación, sino también de humor y protestas oficial a la vez. Aquí tenemos a Tony Blair cantando un suelabio de The Clash realmente con su voz. Bueno, hacer este remix yo creo que habrá estado meses, porque coger cada una de las sílabas, que la cadencia sea la que toca y todo eso. Este es un remix que se llama RX2008. Tiene unas canciones de amor de Tony. A Bush, Superchublas y no sé qué. Es gente que tendrá un montón de material y que lo trabajará bastante bien. El mass app hoy en día es una de las formas de creación cultural que más al alcance de todos está y que más cercana es sobre todo a la adolescencia. Antes nos grabábamos cintas de varios y cosas así, ahora la gente se dedica a un mass app en YouTube. Esto dice Lessig en su libro que hoy en día es ilegal. Entonces tenemos a un montón de gente trabajando en la ilegalidad y sobre todo sin ganar nada de dinero. Luego también la cultura red bright tiene otros componentes como el contenido hecho por ti mismo, casero, home view. Aquí tenemos la película de Zelda. No sé si habéis jugado alguna vez a Zelda de Nintendo. Yo tampoco, aunque venga de informática no soy tan friki, pero hay películas hechas de contenido que en teoría es súper protegido por copyright, hechas por fans. Josh Lucas ha tenido un montón de movidas con los fans porque han hecho películas, precuelas, secuelas y demás sobre su contenido. En la cultura red bright cualquiera puede ser un autor. No sé si conocéis a Lionel Naco. Es un cantante que tiene tres o cuatro vídeos en YouTube, sale en su casa con su guitarra, toca cuatro cosas y luego gracias a la gente que le sigue sin ningún tipo de producción profesional pues ha tenido su llegada. Aquí tenéis a un chaval en su casa. Una canción muy buena por cierto. Y a un creativo le gustó tanto que el spot de Navidad de 2008 era tal cual. No tenían tiempo para volverla a grabar, entonces cogieron el audio que tenían. Se nota que es exactamente la misma canción. Supongo que la habrán tratado, pero es tal cual. De hecho cuenta la leyenda que al principio contactaron con Lionel Naco y le dijo bueno, ¿cuánto quieres por la canción? Y dijo, pues yo que sé, mil dólares. Dijeron, vale. Y luego navegó por internet y dijo ostras, que la campaña de Navidad es un campañón, vamos a pedir algo más. Y me dijeron, bueno, pues toma, como estos. Vale, entonces, gente que en teoría le cuesta mucho ser autor, pues gracias a la cultura de esta red bright, ha podido hacer que su música o que su obra llegara más gente. Yo, por ejemplo, pongo también este caso. Esta es una red social que se llama Scratch de programadores, de niños programadores, más bien. El 95% de la gente que está aquí tiene entre 8 y 12 años. Y luego hay intrusos como yo, que estamos por ahí. Más que nada enseñando a programar a algunos niños y compartiendo lo que hacemos y demás. Bueno, yo hice un pong. No sé si alguno ha jugado el juego del pong. Dos raquetitas, una pelota. Además, intenté que fuese un poco rollo retro. Hice la bola cuadrada y todo como era antaño. Vale. A la gente le gustó. Algunos me decían, la bola cuadrada no tiene ningún sentido. Otros, pues, vienen un poco el homenaje y tal. Y lo bueno que tiene esta red social es que tú programas el Scratch, que es un lenguaje de programación muy interactivo con cajitas y demás. Y luego, siempre puedes descargarte el código. Esto es código libre obligatorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que proporciona? Que la gente que no sabe, por ejemplo, un niño de 8 años que no sabe la física de un rebote de una pelota, puede hacer un juego de tenis en el que salen su hermano y él. ¿Vale? Y a mí lo que más ilusión me hace de todo esto no es que mucha gente le haya gustado y que se le hayan descargado, sino las 21 remezclas que se han subido a partir del pong que yo hice. Vais a Scratch, buscáis el pong este y pulsáis a 21 remixes y tengo 21 modificaciones, algunas extrañísimas, como uno que hacía un pong en el que había cuatro paletas y la pelota rebotaba por todos lados. Otro simplemente en el que yo manejo solamente esta paleta y esta otra la maneja el ordenador. Bueno, pues otro que simplemente hizo un pong para dos jugadores, este con el ratón, este con el teclado. Ese tipo de cosas que igual un niño no sabe hacer este pong, pero sí que sabe hacer juegos más divertidos que este, sin tener que tener todos los conocimientos que hacen falta para hacerlo. ¿Vale? Entonces, no empezar de cero es lo más importante de la remezcla. Y de hecho es algo que olvida la mayoría de artistas que se declaran originales. Tenemos un montón de repositorios libres para hacer esto. Archive.org es alucinantemente grande, extenso, tiene un montón de cosas. Wikicomons también. Llamendo, si necesitamos música para algo y no queremos jaleos. Aquí hay un montón de música libre. Finalmente, TC Mixted es una herramienta de Creative Commons para mezclar esto. Magnatino es una discográfica que vende su contenido, pero que intenta ser una discográfica de otra forma. Y recientemente Creative Commons ha sacado un metabuscador, un buscador de buscadores, para encontrar contenido que esté libre. Aquí hay un montón de fotos en esta presentación. Ninguna es mía. Todas han sido descargadas de Flickr. Conclusiones. Creo que tenemos que repensar la autoría. El concepto de autor ha sido metido a cucharadas en nuestra conciencia. Y ha habido gente que ha nacido un poco más tarde y se ha librado de eso. Y no entiende un montón de los problemas que estábamos causando los mayores. Luego, el concepto de obra como tal, de obra terminada, pues empieza a tener menos sentido y sobre todo el concepto de obra como entelequia original que no se basa en nada previo. La remézca lo explicita. Lo explicita. Y la creatividad como tal, basada también en la selección. Por eso estamos aquí en un curso de Context Uneditos, porque la selección también es importante, la extensión y la recombinación. Esta gente que es muy creativa no es muy creativa porque en un limbo etéreo alguien le ha tocado con una verita mágica y ha sido creativa. Sino quizás sea porque haya leído mucho, porque haya visto mucho, porque haya tenido un montón de referencias y demás. La originalidad es algo de lo que mucho se habla y tampoco hay nada claro. Los viejos modelos empiezan a chirriar por todas partes e incluso la defensa de estos viejos modelos a ultranza como mecanismos que no tienen ningún sentido tipo DRM, pues hacen aguas por todos lados. Todo mecanismo de DRM está condenado a fracasar porque lo intelectual es copiable sin pérdida. Entonces, cuando podemos copiar algo sin perder nada, todo un mecanismo artificial, intentar limitar esto, está condenado al fracaso. Y de hecho, si supiéramos un poco de informática, nos damos cuenta de que el vídeo que yo tengo en el disco duro, cuando hago doble clic, se tiene que copiar en la memoria y para que se vea por la pantalla se tiene que copiar la memoria del vídeo. Entonces, solamente con una copia que yo tenga en mi ordenador al final, cuando hago doble clic, hay 5 o 6 copias en funcionamiento. Y si no, no funcionaría. Entonces, este tipo de sistemas no tiene ningún sentido. Y nada más, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta... Gracias. 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 Gracias.